Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vengo a hablarte de la Sinfonía de Luces. La semana pasada tuve una visita de un amigo que por negocios vino aquí a Hong Kong y tuve que pasar un rato con él. Y fuimos a ver la Sinfonía de Luces. Si no lo sabes, Hong Kong es una isla y está llena, llenísima de edificios de rascacielos, todos muy grandes y muy altos. Pero todos. Enfrente de Hong Kong está Kowloon. Bueno, en frente de Hong Kong por una cara, ya que al ser una isla tiene muchos frentes abiertos. Pues bueno, está Kowloon, que es la parte continental, es la parte que pertenece al continente chino, aunque Kowloon pertenece a Hong Kong, por mucho que otros digan lo contrario. Pues bueno, pues desde Kowloon se ve todos los edificios de Hong Kong, todo el skyline perfectamente. Y todos los días a las 8 de la tarde hacen una Sinfonía de Luces como para atraer al turismo o para que el turismo que hay aquí en Hong Kong, que le guste y que aplauda. Esta Sinfonía de Luces no es nada más que poner a bailar todos los edificios, nada más que poner a bailar todos los edificios con un juego de láser y de música. Y bueno, pues atrae al turismo, la gente aplaude, todo muy bien. Es verdad que te digo que si lo ves una vez y basta. La segunda vez ya como dice, vaya mierda. ¿Vale? Pero la primera vez está bien verlo. Y a mi amigo le gustó bastante y me dijo que, bueno, que por qué no hacía yo fotos de este espectáculo. De bueno, porque hay muchísimas fotos, las cuales son bastante buenas, pero que yo no sabría hacer. O tampoco quiero repetirme con el resultado de las fotos que tienen otros fotógrafos. Pero me hizo que pensar, tío, coño, ¿no haré yo mi propio proyecto acerca de una Sinfonía de Luces? ¿Y cómo puedo hacerlo? Me pregunté a mí mismo. Pues me he retado a mí mismo. Ojo como me las gasto, que me reto a mí mismo. Desde hoy, 9 de enero de 2023, hasta dentro de dos semanas, que es el día 23 de enero de 2023, voy a conseguir cuantas más fotos mejor acerca de mi propia Sinfonía de Luces. La cual tiene que estar en formato cuadrado. Me da igual que haya minimalismo o que estén abigarradas las fotos. Me da igual que haya solo un color o que esté abigarradísimo de colores. Me da igual que haya doble exposición. Me da igual que haya movimiento. Lo que tengo que ver son luces. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo tengo nada claro. Lo que sí que tengo claro es que va a ser en formato cuadrado. Y que a partir de hoy, hasta el día 23... Bueno, por cierto, empecé hace un par de días. Empecé el día 7. Y ya tengo unas cuantas fotos que te voy a mostrar. Voy a conseguir cuantas más fotos mejor. ¿Por qué hago esto? Primero, porque me apetece. ¡Gracias! 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 Segundo, para aprender a mirar de otra forma. Espero te haya gustado el vídeo. Y si no te ha gustado el vídeo, no pasa absolutamente nada. Que te gusten las fotos. Y si no te gustan las fotos que te muestro, tampoco pasa nada. Pero lo que quiero, sobre todo, es que seas valiente al intentar hacer tus propias series, tus propios retos, tus propios proyectos. Y a fotografiar sin miramiento. Que lo sepas. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar aquí. De nuevo, en este mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor. Y ya sabes lo que te voy a decir. ¡Chch! ¡A darle duro!